Perfecto muchachos, a way out, ustedes dirán a way out, que es eso, pues ya veremos muchachos porque no sabemos realmente, es como dos manes que tienen que hacer unas vueltas y vamos a ahogarlo con la chiquita, chiquita saluda Hola La chiquita saluda, dilo otra vez hola Hola Ah perfecto, ahí creo que te escuchan O no O no El caso Vamos a empezar, nosotros ya jugamos 10 segundos porque tocaba mirar que todo estuviera bien, pero vamos a empezar una nueva partida Y dale X Y ya, yo juego en el computador y ya juegan en control de play y vamos a ver que pasa Hey Vincent, what's your plan after this? I don't know, I haven't really thought about it You haven't thought about it? That must be a first for you, Mr. Overthinker There's a difference between overthinking things and being smart, Leo So, are you implying that I'm not smart? Your words, not mine Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done You can't argue with that Perfecto, entonces aquí escoges tu personaje ¿El chonchi? Si Bueno, entonces aquí tenemos que ella Joder, se no fue la luz Que ella, pues es Vincent Moretti Eres como italiana Y tienes personalidad racional, disciplinada y reservada Y yo sería Leo Caruso, narizón Confiado, irascible y sarcástico Perfecto, como la vida misma Gracias Vamos las gafas de gamer para protegerlos a los dos muchachos La vida misma ¿Por qué no eres mala? ¿Por qué no eres menos malo a su buenas ¿Por qué no eres pastor Liza iguallie mijn ave Empezamos con Apricio, parece que no va aérea, ahí estás tú, tan elegante ella. Ay cariño, yo estoy aquí en la cárcel, soy el malo de la relación entre estos dos compañeros, estos dos personajes principales. Qué pena por el corte muchachos, pero ya volvimos, ahora para que tuvieran ahí mitad y mitad, ahí está. Sí, viste, como ve tu trasera adentro. No, 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 no. Ahí ya te encargas tú, yo iré investigando un poquito por acá. Ahí tú decías qué decir, sé fuerte o más. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿En tus asuntos? Oh, Dios mío, este lugar es malo, es realmente, realmente malo, no sé, no puedo, no puedo sobrevivir en este lugar, no me pertenejo en este lugar, ¿qué es lo que sabes de este lugar? Es malas noticias, malas noticias. ¿En serio? ¿Estás serio? El peor maldito de mi vida, que me lleve en tu boca. El peor maldito. ¿Viste? Me tocó a mí hablar. Pero tenemos una prisión bastante conflictiva, al parecer. No vale, papi, ¿qué espera, hijo? ¿Que haya florecitas y dulcecitos? Estamos en kinder, papi, esto es la cárcel. No vale, papi. ¿Sabes si te puedo dar por algún lado? Ya me va a empezar a espiar. Sí, me daría el mismo camino a mí. ¡Oh, ya está, mira! ¡Eh! ¡Eee! ¡No me hagas nada! No me hagas nada. No tienes que seguir así. ¿Hasle al otro lado? Ay, por dónde. Sí, izquierda. a la izquierda empezamos bien desvestirse me pase igual ahí estoy yo con mi narcado uy que pompas vincent van gogh están aquí toqueteando uy mi amor el baño que no te has dado una cuarentena todo y todo yo no voy a esperarte aquí estoy esperando al nuevo quiero verle las pompis me voy a dar un trángulo ya quería que le siguieran echando a otro igual claro no puede pasar no puede pasar vamos negro quiero verle las pompis a no piensas en van gogh pero si dice que tu abuelo te echaron agua en la espalda si el frente no importa que de pronto de repente este tipo de gays este tipo de gays mi nombre es williams y este es mi padre no hay que hacer no hay que hacer oi me ha dado un punto donde es que vamos a aplaudir, bueno los nuevos, bienvenidos, este micro quien es? oh que? mira los escaleras esos escaleras son las escaleras? suena? ah ay que ciego no hay un reposo estás de aquí al lado mío? no sé oficial no me deje con ella tiene cara de que me va a lastimar sí si toque mi amor en la cárcel lo ven a una pelota y venga uy como sabes contame hey Leo what's up someone wants to talk to you yeah? I don't know man, it's over it's all I know parece que quieren problemas con el Teyes vamos a ver quién está por ahí voy a interactuar yo aquí con esos que están teniendo problemas aquí wow, what's going on here? he's a chiropractor he's gonna fix my neck I don't know what? it fixes people up, snaps things back into place, you know? eh... funciona? vamos a decirle porque me dice que le estoy haciendo ahí no sé no sé está no sé Me parece que están violando a alguien Y eso, perfecto, igual que la viad misma Vean lo que ha hecho de los estos, me dicen a mi ¿Qué te gusta? Ah, este es un poco difícil Ah, sí, efectivamente ¿Qué te gusta? ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Déjame ir! Ahí estás Es hora de jugar ¿Qué te gusta? No es lo que quiero, es lo que Harvey quiere ¡Harvey! ¡Presor D! ¡Presor D! ¡Presor D! ay cariño que toca cuadrado tan tan muérate a ver que es solo cabrado que es eso de vir? ir no ir no se lo maté no ha quitado ni uno perfecto tengo a alguien ensañado come papi tomelo una cachetada le pegue todo bien Yo creo que se va a coger el castillo Ellos empezaron El de camiseta de flores Ah no A ver que tal Yo ando Y se agradecido Estamos estallados Pista mami A ver que esta aqui en asuntos que no le interesan Vincente 3, 4, 6, 5 Otro poquito mas y es 4, 3, 4, 5, 6 No hay que comer cariño No hay que comer cariño Ya me abres No hay que comer cariño Con narices La cárcel entre mas solo este uno mejor No hay que comer cariño No hay que comer cariño Que con tu 2 lovebirds Tiene un chat de que otra Yo quiero comer Hei ¿Como está hablando? No 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 escucho a nadie Me too Me too Me too Mexicano es un cabrón, escuchar falsas gracias que pena, voy a dejar la comida ahí sola que la escupe pero solo me dejaba beber ah este degenerado tiene un cuchillo, cariño no te lo matelo esos cepilladientes cariño, ayudame ay 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 ¿Cómo querés? ¿Quién quiere dormir antes? ¿Tú? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué duermos ha hecho! ¡Ah! 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 Me está atrás planteé un poco mínimo Nooo Su del hijo al veces han marido Su del choque No se te escucha ¿Puedes agudar? Ah, no, no soy yo ¿A mí? ¿Qué me he hecho así? ¿Vale? ¿Estás delicado? ¿Pero por qué te dispones una inyección a alguien? ¿Para el dolor? ¿No sería mejor en el músculo? ¿No? No Al menos me engañan El que diseñó el juego no sabía enfermería Era diseñador de juegos No me peor pena ¿Qué dicen? Ah, yo creo que ya no sé tu nombre Incident Incident Thanks Don't mention it I mean it, man What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story But don't worry about him He's out of the picture now Could you do me a favor? Like what? There's something I need What's that exactly? Nothing, man It's simple I just need you to watch my back while I get it That's all Sorry I'm not interested You know what? Fuck it I'll do it myself Wait, wait, wait What? You can't just walk out of here Of course I can We're gonna both end up in the hole Well, I don't have a choice Alright, alright I'll help you Just don't get caught Okay Okay Do you know that? You can't get caught Can't you understand? Of course Of course Let's see You have to get caught When I'm in the back Okay, I'll distract the nurse Just lift her Oh my God 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 Ya, 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 ya. ¿Por qué está cogiendo eso en mi groma? Si no tenemos eso, no escuchamos la voz. Espero que no te preocupes. Por supuesto que no, es mi trabajo. Entonces, ¿cómo acabas de trabajar en un presidencial? Vence, necesito algo. Por ejemplo, si le vas a pedir agua, pues di. A ver un poquito de agua, como si esperas. Así hacemos que sea como más. ¿Es algo largo? Vamos a ver, mi amor. ¿Qué hacemos aquí? No, eso está bien. Mira, mira para allá. Ah, mira, ahí está. Arredas. Perfecto. ¿Está muy bien? Mira lo que me hiciste hacer. ¡Vale! ¿Vale? Uy! ¿Estoy llamanos unしょs? Náame Spider-Man. Voy a recomendario de Spider-Man. Voy a ver cómo le harías un Spider-Man. Es un pequeño macho. ¿Algo más? Perfecto, es la mía Pídele algo más, pídele algo más Pídele algo más Estoy realmente hungry ¿Puedes comprarme más comida, por favor? Estas solo servidas Pero tengo hambre Siempre tengo hambre Perfecto Conseguido, tenemos el desornillado, cariño Ahora ya te podemos poner el tornillo que te falta ¿Qué tal? ¿Cómo vamos a solucionar esto, muchachos? Lo sabremos En el siguiente episodio En el mismo canal, porque soy el T3190 Y si hay en otro canal este video Pues nos están falsificando Sí la gente, muchachos Sí la gente hoy en día Nada, entonces Vamos a seguir grabando hoy otro video más Y si vemos que les gusta Lo vemos ahora, ¿cierto? Y tenemos pensado también traer el Overcooked 2 ¿Muchas qué es? Overcooked Perfecto Overcooked 2 Y a ver si ¿Qué pasa, no? Va a pasar este tiempo de cuarentena, muchachos Hay que hacer un poquito de publicidad Vamos a poner el título de algo de cuarentena Y nos vemos cuando nos veamos ¡Chao! 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 ¡Chao!